La planta portulaca grandiflora, también conocida como purzlana de flores grandes, es una especie anual que pertenece a la familia portulaca ceae. Es originaria de América del Sur y es ampliamente cultivada en todo el mundo como planta ornamental debido a sus flores coloridas y vistosas. Esta planta crece hasta una altura de 15 a 30 centímetros y tiene hojas carnosas y de color verde oscuro. Las flores que miden de 2.5 centímetros de diámetro son de color rosa, rojo, amarillo, naranja o blanca y florecen en verano y principios de otoño. Además, del nombre común de portulaca grandiflora, esta planta también es conocida por otros nombres incluyendo portulaca de flores grandes, purzlana, sundial, rosemons y garden purzlana. En resumen, la portulaca grandiflora es una planta ornamental que es fácil de cultivar y atrae a los insectos polinizadores gracias a sus flores brillantes y llamativas. Cuidados de la portulaca grandiflora Estar expuestas a la luz Esta planta prefiere un lugar bien iluminado pero también puede tolerar una sombra parcial. La temperatura La portulaca grandiflora requiere temperaturas cálidas y necesitan protección contra las heladas Riego Es importante regar regularmente la planta para mantener el suelo húmedo pero sin encharcamientos. Durante los periodos de sequía es necesario regar con más frecuencia El suelo La portulaca grandiflora prefiere un suelo bien drenado y rico en materiales orgánicos Su poda No es necesario podar la planta pero se puede cortar las flores secas para estimular la producción de nuevas flores Propagación La portulaca grandiflora se puede propagar fácilmente a partir de semillas o por división de la planta madre Beneficios de la portulaca grandiflora Ornamental La planta es una excelente opción para agregar un toque de color a jardines, bordes y macizos de flores Fácil de cultivar La portulaca grandiflora es una planta fácil de cultivar y mantener por lo que es una buena opción para jardines principiantes Resistencia a la sequía La planta es muy resistente a la sequía lo que hace adecuada para climas secos y para jardines Alimento La portulaca grandiflora es comestible y se puede consumir fresca o cocida como verdura Atracción De insectos polinizadores Las flores de la planta son una fuente importante de alimento para las abejas y otros insectos polinizadores Ok 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 Gracias por ver el video.